Matanga Bueno, bienvenidos al sexto episodio de la sección de Matanga, historia y técnicas de la animación. Hoy nos metemos de lleno con el estudio que nos trajo a Vox Bonny y al pato Lucas, Warren Ross. ¿Qué hay de nuevo viejo? Además, veremos la técnica de lip-sync o sincronización labial, que ayuda a dar la ilusión de que los personajes hablan. Comencemos entonces con la productora de animación, Warner Bros. Cartoons Inc. que estuvo activa desde 1930 a 1964. En 1929, los ex animadores de Disney, Hugh Harman y Rudolf Icing, hicieron una caricatura titulada Bosco The Talking Kid y trataron de venderla a un distribuidor en 1930. Warner Bros., que previamente había intentado sin éxito establecer un estudio de dibujos animados en Nueva York para competir con Disney, acordó distribuir la serie. Bajo la guía del productor Leon Schlesinger, Harman e Icing crearon Lonnie Tunes. El título es una variación de la serie Sinfonis de Disney, protagonizada por su personaje Bosco. Una segunda serie de Harman e Icing, Mary Melodies, siguió en 1931. Ambas series mostraron la fuerte influencia de las primeras películas de Disney, especialmente con el personaje Foxy tras sus primeras apariciones en Lady Play Your Mandarin, Smile Dance y Smile, basado en el cortometraje animado de Oswald, Troll Troubles y One More Time. Después de disputas sobre el presupuesto, Harman e Icing se separaron de Schlesinger en 1933, llevándose a Bosco con ellos para trabajar con Metro-Golden-Mayer. Schlesinger comenzó su propia operación de dibujos animados bajo el nuevo nombre de Leon Schlesinger Productions, contratando al animador de Harman e Icing, Fritz Krillen y varios otros para dirigir el estudio. El animador Tom Palmer creó un clon de Bosco conocido como Woody y respondió al uso de color de Disney en las caricaturas de Silly Sinfonis en 1934 y comenzó a hacer todas las futuras caricaturas de Mary Melodies en color. Sin embargo, dado que Disney tuvo un trato exclusivo con Technicolor, Schlesinger se vio obligado a utilizar Cinecolor y Two Strip Technicolor hasta 1935, cuando expirió el contrato de Disney con Technicolor. En 1935 Schlesinger despidió a Tom Palmer y Woody fue desechado. En una de las Mary Melodies de 1935 dirigida por Fritz Filling titulada I Haven't Got a Hat, fue la primera aparición en pantalla de Porky Pig. También en 1935 Schlesinger contrató a un nuevo director de animación que procedió a revitalizar el estudio, Tex Avery. Schlesinger puso a Avery a cargo de los Looney Tunes de bajo presupuesto en un viejo y deteriorado edificio que los animadores llamaron Thermite Terrence. Bajo Avery, Porky Pig reemplazaría a la serie Woody y se convertiría en el primer personaje de dibujos animados de Warner Bros. en alcanzar el poder de las estrellas de Sin. También en Thermite Terrence, el animador Bob Camplet rediseñó a Porky en un personaje más lindo e inocente. A diferencia de los otros productores de dibujos animados de la época, Avery no tenía intención de competir con Disney, sino que traía un nuevo y alocado estilo de animación al estudio que aumentaría la popularidad de las caricaturas de Warner Bros. en el concurrido mercado. Esto se estableció firmemente en 1937 cuando Tex Avery dirigió Porky's Duck Hunt, dando inicio de creación al personaje del pato Lucas. Después de su creación, agregaría aún más éxito a las caricaturas de Warner Bros. y reemplazaría a Porky como el personaje animado más popular del estudio, y Bob Camplet se hizo cargo de Thermite Terrence, mientras que Tex Avery se hizo cargo del departamento de Mary Melrose. La caricatura de 1940 nominada al premio de la Academia, A Wild Hair, dirigida por Avery, marcó el debut oficial de Bugs Bunny. Bugs rápidamente reemplazó a Lucas como la estrella principal del estudio. En 1942, Bugs se había convertido en el personaje de dibujos animados más popular. Debido al éxito de Bugs, Lucas y Porky, el estudio de Schlesinger ahora había alcanzado nuevas alturas y Bugs se convirtió rápidamente en la estrella de las caricaturas de Mary Melrose, que también se habían utilizado para apariciones de personajes no continuos. En 1942, los cortos de Warner Bros. habían superado las ventas y la popularidad de Disney. Frank Tashlin también trabajó con Avery en el departamento de Mary Melrose. Comenzó en Warner Bros. en 1933 como animador, pero fue despedido y se unió a Uwe Ewarts en 1934. Tashlin regresó a Warner Bros. en 1936, asumiendo la dirección del departamento de Mary Melrose. Regresó en 1943 dirigiendo las caricaturas de Porky Pig y Pato Lucas. Se fue en 1946 para dirigir películas de acción en vivo, mientras que Robert Mackinson se hizo cargo de su antigua unidad. Clampett fue despedido en ese mismo año y Arthur Davis se hizo cargo de su unidad durante tres años, antes de que la gerencia pensara que solo debería haber tres directores. Mackinson creó muchos personajes recurrentes como el gallo Claudio y el perro George, Sidney González, Tash, el demonio de tamaña o Sylvester Jr. Después de varias disputas con Schlesinger por el presupuesto, Avery dejó Warner Bros. en 1941 y se fue a trabajar a MGM Cartoon Studios. Avery creó a Drupi en 1943 y muchos otros personajes durante su carrera de 12 años en MGM. Schlesinger vendió su estudio a Warner Bros. en agosto de 1944. Edward Seltzer fue nombrado a su vez el nuevo productor. En ese momento, los mejores directores de caricaturas de Warner Bros. de los años 40 y 50 fueron Priest Freeland, Chuck Jones y Bob Clampett. Sus dibujos animados ahora se consideran grandes clásicos audiovisuales. Dirigieron algunos de los cortos animados más queridos de todos los tiempos. Incluyendo por Clampett, Porky in Wackland, A Corny Concerto, The Great Piggy Bang Robbery o The Big Noose. Por Freeland, You Ought to Be in Pictures, Little Red Riding Rabbit, Birds Anonymous o Ninety Nights Bugs. Y por Chuck Jones, Duck a Mook, Zach Dodgers in the 24th Century, One Froggy Evening o What's Opera Dog. Durante esta época, aparecerían en pantalla Tweety o Piolín y El Gato Silvestre, El Coyote y El Correcaminos, Pepe Le Pew, Sam Bigotes, Marvin el Marciano o Elmer Food. En 1960, el estudio realizó The Bugs Bunny Show, la primera serie animada creada por el estudio a finales de la era dorada de la televisión. Después de más de dos décadas en la cima, Warner Bros. cerró el estudio original Thermite Terrans en 1963. Y de Patty Freeland Enterprises, asumió la producción de los cortometrajes de 1964 con licencia de Warner Bros. hasta 1967. Y más tarde, con el estudio Warner Bros. 7 Arts hasta 1969. Los dibujos animados de ambos estudios de esta época fueron duramente criticados y ampliamente considerados como los peores en la historia de Warner Bros. Cartoon Inc. Una década más tarde, después del éxito de la película The Bugs Bunny Bad Runner Movie, que consistía principalmente en imágenes de los cortometrajes clásicos de Jones, un nuevo estudio interno para producir animación original abrió sus puertas en 1980 con el nombre de Warner Bros. Animation, que existe hasta el día de hoy. Pero esa historia es para otro episodio. Ahora vamos a ver cómo funciona la técnica de sincronización labial o lip sync. La sincronización de labios en animación es el arte de hacer hablar a un personaje animado utilizando una pista pregrabada de diálogo. Esta técnica implica calcular los tiempos de la expresión realizando una descomposición, así como la animación real de los labios o la boca, para que coincida con la pista de diálogo y se vuelcan en una hoja de registro como esta. Los primeros ejemplos de sincronización de labios en la animación fueron intentados por Mark Fisher en su corto de 1926, Mayor Kentucky Park. Si bien la descomposición en un principio se hacía directamente sobre la cinta de 8 o 16 milímetros, que luego pasó a hacerse de forma manual a través del software, o plugins para programas como After Effects o Toon Boom que realizan esta descomposición de manera automática. Pero de eso vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a la era digital. Ahora vamos a ver cómo se hacían los inicios cuando todo era analógico. Las voces son grabatas previamente a la realización del animation. Luego se discomponen en cuatro clave teniendo en cuenta el estilo del animation. Pueden ser más exagerados o más naturalistas. Las consonantes importantes son las que cierran la boca. P larga. M. P. F. T. De corto. Para captar estas posiciones necesitamos al menos dos fotogramas. Con uno no alcanza. El ojo humano no lo capta. Si no revisamos estas posiciones, las vocales que le siguen se fundirían. Para conseguir un diálogo fluido debemos explotar en las vocales, no entre ellas, para que no se amortiguen. Debemos amortiguarlas después del acento. Golpear fuerte y luego suavizarlo. Golpear el acento después del diálogo. La idea es conseguir la forma de la palabra y comprobar que se vea. Seleccionar lo que es importante y evitar el alteo de la boca animando cada cosa. Como en la música, se funde todo en un rápido y complejo pasaje, sobresaliendo solo lo principal. No se tiene que ametrallar cada nota en forma igual, sino que se difumina. La idea es pensar en las palabras, las formas de las palabras y frases y no en las letras. La clave de la sincronización labial es entonces conseguir la sensación de la palabra y no letras individuales. Los dientes superiores están anclados al cráneo y no se animan. La mayor parte de la animación de la mandíbula es de bajada y subida, con los labios y la lengua formando los sonidos. Una regla de oro. Nunca hay que intercalar la lengua en el habla, ya que nuestras lenguas van tan rápido que solo se ven arriba o abajo. Nunca en el trayecto. El sonido se registra en una banda de la película. Si la película se corre en una moviola, pueden ver en realidad la forma de ese sonido. Ahora la película está corriendo en la moviola y esas vibrantes líneas que ven ustedes es el sonido producido por Roquillo. Lo veremos una vez más, y esta vez conectaremos el sonido para escucharlo de nuevo. ¿Qué tal? Las voces las grabamos antes siempre, porque necesitamos saber cuánto tarda un personaje en decir una palabra, para poder dibujar la acción correspondiente a la palabra. Por ejemplo, si la risa de Roquillo dura dos segundos, tenemos que hacer 48 dibujos que nos lo muestren riendo. Después de grabar la risa, la película pasa a nuestro departamento de corte, donde el editor la corre en la moviola. Marca en donde empieza, y en donde se detiene. El editor usa un lápiz de grasa para no rayar la película, y que además puede borrarse fácilmente. Luego corre lentamente la película en la moviola, y va marcando cada letra del sonido. El siguiente paso, es correr la película en una sincronizadora. Y así saber cuántos cuadros o fotografías se necesitan para cada letra, que ha sido marcada en la película. Luego el editor escribe esas letras en una hoja de trabajo. Con ella, el director obtiene la información que necesita para planear la acción en todas las escenas en donde haya risas o voces. Bien. Bien. Epá. Sincronizame un cachito acá, por favor. Hola. Hola. Ahora sí. Bien, hasta acá llegamos con este informe. Nos vemos en el próximo. Recuerden que nos pueden apoyar en cafecito.a barra matanga, además de la ya clásica. Me gustear, compartir, suscribirse y campanita. Eso es todo, eso es todo, amigos. Gracias por ver este video.